Música Música Aunque nacieras de nuevo en el vientre de tu madre Y el Padre Santo de Roma de nuevo te cristian hace Los besos que yo te di Ya no te los quita nadie La saliva de mis besos no se te pegó a la carne Si se te hubiera pegado a arrancarla Fuera fácil Y pisotearla luego Va, cosa de buenos amantes Pero no fue pegadiza No fue postura de traje que en una feria se compra Y en otra feria se añade La saliva de mis besos te circundó de enraigambres La respiraron tus huesos Te comieron los hijares Te clareó las entrañas Te hizo crecer y esponjarte Como crecen y se esponjan los chopos De agua fácil Ahora Quítate mis besos, anda Busca Busca otros besos que pongan a los míos antifaces ¿Qué ibas a conseguir? Si habían de machacarte Y hasta en el polvo de tus huesos se notarían mis señales Porque hasta el día en que en la tierra Con otra tierra te tapen Por encima del montón Mis besos han de notarse vivos Aunque tú te hayas muerto Nuevos Aunque tú te gastes Calientes aunque te enfríes ¿Verdad? Aunque lo negaste Para que Dios Para que Dios te conozca Por lo bizarro del traje Y sean los besos míos al cabo Los que te salven Porque aunque nacieras de nuevo En el vientre de tu madre Y el Padre Santo de Roma De nuevo te cristianace Los besos que yo te di Ya no te lo quita nadie Gracias por ver el video Ni son verdes verdes Ni son negros negro Tus ojos malditos No tienen color Ni pardo de tierra Ni azules de cielo Ni grises de humo Ni rosa de flor Tus ojos son piedra Sin brillo ni vía Barcones vacíos Sin flor ni canción Espejo empañado Un alma perdida Cueva de chacales Guardando Otra caición Como las piedras Como las piedras Como escoria de carbón Como las piedras Como las piedras Tú no tienes Corazón Pero yo sé vida mía Que será tu salvación Cuando vuelva mi vera Y me encienda en esta vera Que me abraza el corazón Y el color Y el color Vuelva tus ojos Y tus labios Ves en rojo Suplicando 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 Me perdón Me perdón Perdón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias